Hola, buenas a todos, hoy vamos a echar una partida al League of Legends, estoy con Tini, Tini, y con Neckar, Neckar, bueno, si se le oye, no me lo puedo creer, aunque se te oye un poco mal, pero se te oye, vamos, que es lo importante. Bueno, no tiene micrófono, está utilizando Skype desde el móvil, que había una utilidad y entonces ahora podemos hablar con él y puede contestarnos, a ver, estamos jugando contra bots porque han mejorado a los bots y ahora hay más tipos, creo que no han salido ninguno repetido, sí, ahora hacen más cosas y además, bueno, da igual, el caso es que hay más tipos de bots y hay 40 bots ahora, y por lo visto son más difíciles, aunque bueno, eso tampoco es que sea muy difícil. Eso habrá que ver. ¿Te vas tú con Noctun? ¿O voy yo con? El rango voy a ir para abajo. Yo voy para abajo, entonces. Estoy yendo para abajo ya, pues bueno, Tini y yo abajo y arriba ir a Neckar. ¿Noctun, qué está haciendo? Si no tiene puesto a Plastar, que es porque, no sé, parece que está yendo a la jungla, pero bueno. Con la defensa que tiene, dudo que se la haga, la verdad. No sé si se ha pillado, se ha pillado. Casi tengo yo más defensa que él. Se ha pillado cetro vampírico, así que, pum, no sé yo cómo va a hacerse la jungla, pero bueno. A ver qué pasa. Sí, eso digo yo, si ya está, es claro, si es que es más guay que el resto. Sí, es muy guay. Vale que la jungla sea un poco de risa, pero... A ver qué sale, pero yo creo que no va a hacer una mierda, pero... No, 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 va a estar todo el rato volviendo a la base. No, 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 ganará experiencia, ganará un foro, pero más lento que nosotros en general. Sí, ganará poca experiencia, así que Neckar te toca arriba solo. Con ese nivel de poder, os recomiendo... Uf, pues vas a estar jodidos. ¿Qué va, qué ir arriba? Seguramente arriba vaya Udi. 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 Y ahora acaba siempre arriba. Udi es de la otra, seguro. Y abajo está Leona y... Leona Tristana abajo. Buah, qué coño. No sé. Recuerda que se puede golpear a través de los súbditos. La Leona, que eso lo descubrí hace poco. Pues yo no lo sabía. Pero bueno, venga, vamos. Me pongo a bailar. No, han dicho bailar. No, pico. No, pico. Mira, que estás a la Leona y Cristana, me hacen cambiar de edad. Pues empezaré tirándole mierda a Soraka. El otro va a ir por súbdito. Me voy, va. Joder, pues sí que me han quitado a base de campearme desde lejos, macho. Lo quita dos de año por segundo, la Riffon. Ah, mierda. Quiero darle el último golpe a ese súbdito y me... Ya, la verdad es que es el problema de la tolinia sin supo, que... Joder, oye. ¿Por qué me he quedado parado como un imbécil? No sé, porque se va a raya con el súbdito ese ahí. Puede ser. Vamos a matar a alguien dentro. ¿A quién? Ah, no lo he cogido. Eso ya tiene que haber dado. Ojalá me tendría que haber pillado cetro vampírico o algo para empezar. Es que no me acuerdo yo cómo empezar ya con esto. ¿Qué joder, tío? ¿La Solista y yo? Se alarga ahí votando. Pues Soraka se ha... O sea, perdona. La... La de esta se ha pirado. Deberíamos ir a por... Ah, no. Pues deberíamos ir a por Tristana. Sí. Joder. Causa tensión, va por sí. Por Sazón. No lo ha visto. Qué robo. Y tanto. Y volvería a hacerlo. Vamos a por la otra. ¿Ha tenido la cuya? Ay, me cago. No había visto al súbdito que tenía delante. Quería tirarle la pata para ir a por ella. Y le da al súbdito. Vamos, Tini. Acércate a ella. La deja de mover y me ha partido. No, no. No puedo, tío. La torre me mata. Bueno, ya volverá. Sí. Me cago. ¿Cómo vas arriba? Eh, aguantando como puedo. Ya, yo no creo que ya se puede aguantar muy bien ahí. Sí. Y el nocturno viene ahora mismo de la base, o sea que... O sea que se ha tenido que volver como una purcia. A ver, solo acá no se ha vuelto, o sea, tiene nada de vida. Ah, ¿no? Lo que pasa es que yo también tengo nada de vida. Es que no hubo. Ya hemos sido puro. Ya está cura sola, ya no hemos hecho nada. Eh, que me he adelantado yo mucho. Rápido. Nunca... Ah, mierda. Pensaba que le había tirado la E, pero se ve que no. No, no, no. Puto prender. Me ha tirado el prender, la puta Tristana. Bueno, a ver, eh, botas. No lo puedo curar. Me ha tirado tres pociones para ir bien de vida. ¿Dónde se me necesita? ¿Dónde se me necesita? A ver, Neckar, que... A ver, no, ha dejado ahora mismo a nocturno de arriba, de nivel 4. Bueno, pues no va tan mal de nivel. Sí, si lo puedo seguir siendo tan estúpido de meterse en la torre. Sí, eso siempre. Pues así, y así va. Eso no lo mejora. Lo que pasa es que ahora usantes de transporte y objetos que necesitan activación. Pero al de esto ellos no saben usarlo, tanto, tanto no. No sé. Es cuando le voy a colar el fuego a mi especie. Hay demasiados. Así ya lo meteré aquí dentro. Una ralentizada, vale. Que seguro que iba por mí. Y digo, me piro. Uy. No das una a ti, ni... Es que intento apurar el trango. Yo venía aquí abusando, me compro una bala directamente. Dios. Ya está. No me voy a ti. Pues si es que se ha metido ella. Si la culpa es suya. Sí, 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 completamente. Dios, nosotros somos inocentes. Yo no quería, a mí me han obligado. Lo que hacen los turnes. Dame el torre. No lo sé. ¿Y qué haces tú? Hay que te han dado hostia las latas. No, silenciado cuando iba a hacer justo el escudo hacia ti. ¿Tengo qué? ¿Qué? Que tenía qué, me han enterado. No, no, que me ha silenciado justo cuando quería hacerme yo el escudo este, así, hacia ti, para escapar. Au. Eso no se escapa. No, si le he tirado a prender, Tini. Pero tenía todavía mucha vida, no ibas a poder matar a uno. No, bueno, pues le has pegado el golpe y al final me lo he llevado yo con el prender. Ya, ya, es que lo salió a posta, tranquilo, no ibas a robar. Vale, vale, es que no, no estaba mirando, no estaba mirando. No soy neta, joder. Deberías robar siempre el último golpe a los enemigos. ¿Qué es eso? ¿Te estás volviendo? Ah, no, sí te has vuelto ya, vale. Pues vaya, estoy abusando, no he comprado ni botas todavía, pero tengo 108 de más que ahora. Ah, tengo más que... A ver, está bien a por mí todo descaro, es que son muy descaros los boss, macho. Guau, pues el boss de Mazahar en las claves a gusto, mira como se va a rirte llorando. A ver, no, es que no estoy muy pendiente a las otras líneas porque tampoco puedo estar aquí a todo. Intento estar a todo, pero no puedo. No, pero ¿por qué tiro tan lejos esto? A ver, anda la porra. Se las come todas el boss del Mazahar. Es cual es muy vulcrado. Esta no está muy... Ah, no, ya ve. Estaba que llegaría a venir a todo el piso. A ver, mira, todo el piso. Joder. La caribola estamos pasando bien. Au, au. Ya hay un metro de los costumeados. Joder, que vea ya su puto, no te lo pierdas. ¡Hija de puta, no me silencie! ¡No! Escudo... Escudo... Ah, venga ya, tío. La W no quería hacerla. Digo, el escudo a lo mejor me salva, que me da un poco de robo de vida y puedo intentar matar a los súbditos. A ver. Pero no lo he llegado a hacer. Bueno. A ver. A ver, voy a pegarme al brutalizador. Y ahora voy a ir a por robo de vida. ¿Dónde saltaba? Como no, las pociones ya casi que no me hacen falta tanto. Pero yo las compro. Me han matado a mí dos veces, soy el único que ha muerto muy bien, me parece eso. ¿Ha muerto dos? He muerto dos veces, sí. Mira, más zahar. Mira, más zahar. A ver, arriba están ya ahí con la torre. Mira, aquí más zahar. Cua conmigo. Maldita naruta, corre, corre. Es que la otra cura un montón, macho. Uy. Estoy mal de mana. A ver. Mira que descaro la suerte. Tú tranquila. ¿Eh? No le ha querido pegar esto. No, no pasa nada. Y yo los dos también. Yo tengo magia. ¡No! ¡Guap, estío! Sí, le he pegado el pato a Dawn que digo, no. Los 90 los tira para atrás, pero con la vida que le quedaba ya sabía que le iba a matar de una. Así que... ¡Vamos, no hay que hacer la espía! ¡Vamos, súbdito a por ellos! ¡Vamos! 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 No, por ti que tiene menos vida. Que tengo menos vida, que me juro. Sí, y si cerrarse un bote del varón, se dedicará a dar vueltas sin sentido hasta que lo mates. Oh, tengo un pie de vida. Ya lo he visto, lo he visto. Estaba mirando para allá. Por eso me ha quedado la torre, de hecho. Pasa el orbo a mí, joder. Vale, aquí la torre está acá y ya yo paso de... Ah, pero la muy tonta la ha huido. Quería hacerle bullete. Y pensaba que se iba a quedar. Ah, mira arriba el Udyr. Ah, deja de silenciarme, joder. Deja de silenciarme a mí. Me ha llegado justo el mana ahora más, yo no tenía mana para nada. Va, me voy a tener un hotel loco. Vale. Aquí viene Tristana. Ah, no ha seguido. Creo que me persiguió un poco ahí con mis súbditos para que no se metiera tan debajo de la torre como está ahora. Ah, vienen dos a por mí. No estoy llegando para los súbditos de abajo. Hola. Masajar no me cae muy bien. Es que tiene ulti muy... Oye, espérate, ¿y este Udyr? Oye, oye, ¿qué hace esto? Se me ha lagueado. No, silenciado, macho. Siempre silenciado, que ya te voy a transportarme hace un rato y no. Tini, que tienes mucha gente. Ya lo sé. Pues nada. Es que se me ha lagueado, no sé. Si hubiera tenido un poco más de oro me he pillado el espadón. Pero bueno, robo de vida, no me viene mal. Oye, ¿y la torre del medio o qué? Ah, ahora ya estáis yendo. Pues me voy a meterme. Que vaya sin nada de vida la torre del medio. Pues nada, muy buen por ello. Me voy a ir metiendo a la... Voy a hacer un poco de jungla. Voy a coger un azul, muy fresco. No, de un huevo, tío. El azul es mío. Sí, hijo, sí. Que no, tío. Que yo soy el mago. Que tú no eres el mago. Vale, a ver. Por cierto, me fijé hace muy poco, que es una tonta, pero... Cuando alguien te hace objetivo de una habilidad, empieza a abrir en amarillito. La silueta, esto. ¿Qué? Pues no lo... no me había fijado. Cuando alguien te hace objetivo si ha sudito es un beat show, cuando te hace objetivo a ti, tienen la sudita en amarillo, como ahora me está pasando con la... que lo joden. Oye, yo no lo veo, y eres que te diga. Hasta solo me has puesto el juego de atónico o algo. No sé, yo no lo veo tampoco. Uy, tienes un mafaza en la espalda. Voy pa'l medio. Te lo quito, te lo quito. Necar, tu vida. Oye, oye, oye. Oye, yo no se supone que debería estar ahí. Pensaba que me había echado más pa' atrás, pero... Así me gusta, Necar, con buen robo. Me enorgullece. Le tiene que tirar el ulti todo, ¿no? Te quejes. Pues sí, que sí. Que tu ulti te iba a hacer mucho en uno contra uno. Pues hombre, hace 20% más daño con cualquier cosa, hasta con el prender. Por eso me he puesto a prender a postica. Me gusta del prender. Que por eso me he puesto a prender. Pera de putz. Se ha ido caminando hasta donde iba. Ah, que se ha ido a J.P. Oye, se ha curado dos veces. Tres veces se ha curado ya. Ya vale, no es que no. A ver el robo de vida. Necesito matar paquetes. ¿Tenés de base, no? si tengo y más el de la w más el más el cetro este que me pilla me salta a mi me cago mucho me silencia, me hace muti, pues nada de que te ha salvado la vida ah venga ya no he llegado me he quedado sin palabras no, venga ya putos susditos parándome no, le has alejado el corazón macho va el tio no me ha dado cuenta, lo estaba mandando a por Nekar, que lo mate ha matado a Nekar, pero es que no tenías que haber ido a Nekar con esa poca vida ya lo había tirado para allá para que no se metiera a la torre con el spin en el brillo y la Q me la cargaba de una es que viene por mi la torre que no me doy cuenta de las cosas de la torre a nuestro torre de abajo a lo mejor aguanta yo creo que no creo que no creo que es lo rápido que puedo es lo que es que se lleva en la boca a lo mejor está llegando para abajo no se este tío viene con mucha gana de matar aaaa me falta un milimetro lo llevo mierda eso no me lo esperaba nooo aquí hay mucha gente le pegaré no, ni siquiera no, ni siquiera me cago a la puta que me lo estoy haciendo macho nada, ni siquiera tengo parada sanguinaria me ha dado positivo en esta luz, no es que sea lo mejor tampoco eso pasaba por aquí ahí tienes una pared muy bonica, es la para estamparlo que es bueno ya estoy, es la pared de estamparlo joder, pasando la luz y van a por mi pues efectivamente ¿no te han matado? vamos a ver que te han matado justo, corre ahora lo matan, tranquilo no, si, no, no vamos a llegar lo intento pero no Neckar corre madre mía, y no te matara pfff, que folla pero a Neckar le gusta le gusta robar a muerte pero no lo ha conseguido se lo ha dejado aquí ya que me ha ayudado voy a por el farmio si, 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 si el tengo que ser reflejado de nuevo en el video a ver que pasa osea, Malthahar eh, este, si, ha muerto a Nuestra Nocturna no lo esperaba a ver, hasta a punto de matarlo me voy a cobrar ese, ese, Malthahar no voy a cobrar ese, ese, Malthahar que da por nada mi hija de puta que hace la leona con un vero si no hace más que morir la leona mía para acá, voy a salirle al paso busca tu centro para ello que hemos hecho que se puede curar más de la tienda su puta madre festival de buitís macho pero que es un cable si voy hacia ti ahora no vienen la temporada no donde se necesita pues me cago en la puta a ver voy a por los súbditos de arriba a recuperarme vida con ellos porque es tontería volverme ahora mismo me matarán los súbditos y es que paliza he llevado una cárcel el stun este que tengo yo el stun de NECA contra la pared muerto de uno ven aquí Solaka ven aquí Solaka ven aquí Solaka ven aquí Solaka uy ya está te lo ha robado NECA pero está a punto de robarte los Lux yo intento ir a matarlo pero yo no lo haría con tu vida ya voy a pegarme ya la trinidad muy fresca y ya yo voy a la jungla esta vale ya estoy fresco vale ya estoy fresco que no necesito maná pero tengo tres mil pelas que se que me vuelvo a la base y vuelvo con las pilas cargar pero que la tontería estoy ya que soy en la torre de arriba si no lo dudo que vengan pero bueno ahora supongo que podré escapar si eso no es muy difícil pues más puede que me venga una sola y la mate ah estupido silenciado se ha curao yo no se cuanto macho pero que es comer ese 4 ultis a la vez TINI deja de robarmelos tío luego miras el vídeo osea el error yo lo he lanzado al corazón para traerla si ya estaba muerta cabrón prácticamente déjame por lo menos esta déjame por lo menos esta ir a por ellos que no tienen ulti los han gasto los 4 en mi pero 4 ulti macho me has sujeto a más raza que el rayo de sol de leona maldito TINI te maldigo ahí va pensaba que iba a seguir andando me has pillado el vuelo a mi se me ha escapado justo por el puto vuelo macho te juro que el corazon era para traerla y no para matar nada más que robando muertes eh se esta aqui quiere escapar no se que quiere hacer la verdad vuelve vuelve aqui tío susubito va por aqui aqui ah vale que no me salia la Q macho ni si que ya tengo subida la el corazon el corazon viene Uy pero aqui no esconde ay bueno que no lo haya visto hay que lagazo hay que lagazo hay que lagazo ojalá ojalá uf nada esa no se me escapa hay que lagazo hay que lagazo hay que lagazo nooo me ha suprimido macho puto ulti bueno ahora me podre pillar cosas chetas tu equipo ha destruido un inhibidor ah no ah no menudo robo hijo de puta y que te ha ido toda la vida ay 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 como tu me has robado muchas tini no pasa nada que te roben alguno no hay pruebas de ellos no me has robado 3 seguidas antes cabron que no hay pruebas de ellos no se que hay pruebas eres una mala tonta 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 a ver si respawne de una puta vez venga me voy a hacer el rojo o algo mientras no hay que hacerme ahora no hay que hacerme ahora podría ser es que llevan de objeto todo armadura udi una manamune por por no hay nada interesante que me puedo hacer contra ellos de rito mira lo de esto y esto ahí va que nos ha roto una torreta venganza vamos a hablar podríamos la cronía tenemos nivel 15 que está un poco muy bien no hay que hacer no hay que hacer ya por si vamos todos la única que tiene hace un montón de días es la leona el resto yo creo que son ya es que es el cancado tío voy para allá es que tienes una que no huya que no huya huya? jejeje todos son corriendo por la por tu estena y la otter no hay que romper una torre me da igual no me he metido por el pensaba que conseguiría ir un poco más y le saldría el paso ahora van a subir todos aquí o sea tenerlo claro míralos los tienen bueno me he llevado dos por lo menos y yo las hostias y yo las hostias domínate a ti mismo domina al enemigo ah bueno iba a ayudarle yo con el rojo es leona ha vuelto quiere más si leona quiere cobrar que lleva déjale que avance un poco así lo saco por la espalda pero no este quiero quitarle albera no fíjalo con el corazón otra vez es que yo no soy yo es el corazón yo estoy al prenderito por si acaso pero no me ha valido ven aquí tristana ahí que hostia me ha pegado me están pegando me están pegando alas no no le puedo tirar la cua tiempo macho se la lleva a toda luxe ni tu vida ya voy a apurarme de seguida mira a matzahar porque está la torre que si no me meto contra ti ven a por mi ay que no ha venido esto a por mi macho me ha tirado el ulti en mitad del vuelo macho el puto ulti el puto ulti de malzahar es que quita una exageración y claro me suprime no le puedo pegar entonces no puedo curarme la vida pero por nada joder si lo se no voy yo me piro nos han matado pues a la corre necar llévate alguna jungla o algo mientras cristana nos ha matado 3 pues no se si con 51 subtitos yo no me hago una sanguinea ya una capa de azotla una capa de azotla pero porque los bots siempre tienen dinero extra porque si es la unica dificultad es la unica dificultad que tienen es como lo solo como lo puedo el modem warfare 3 que cual es su dificultad el auto aim si tienen mas auto aim que su puta madre bueno el modem warfare 3 no he probado los bots solamente los probé en el black ops que era tela macho el auto aim que tenían es que si no puedes contra una soraka ya me decepcionas si macho que llevas a soraka bueno ya no lo he podio ver bueno si que tiene defensa no se porque no hemos hecho ningún dragón todavía hay cosas así porque son bots vamos a por el varón 2 no hay duda ah porque no si porque no hay azul quien es el gilipollas que se ha dejado solo un súbdito para que no responda si eso es una puta cuando te dejan un súbdito de mierda ahí en los yo le robo a el auto a mi no me mires un saludo un saludo agua no va a ron no puedo maistar venga ala para adelante Un autoataque es de 600, mira, bomba, un autoataque, joder, me la llego, que hijo de puta me cae, es que le quita yo toda la vida hasta que lo hagas el autoataque, no, lo quiero yo, es que me huevo hombre, mira, mira, autoataque, hueva, eh, pero muérete, pues ala, venga por las torres, si esto ya está, si es que al fin y al cabo son bots, tampoco había mucho que mostrar, por lo menos son medillo y esas cosas, que estoy muy loco, mierda, bueno pues nada, esos son los bots, cambian de, osea, son algo más, algo más difíciles, pero tampoco, tampoco, si los dejas, si los dejas, si los dejas, hasta luego.